Esto fue una propuesta de la CENAF de Buenos Aires en noviembre en el Foro Provincial de Adolescentes en la ciudad de Puerto Madryn, en donde propusieron que se haga durante este año el primer encuentro comarcal de adolescentes para tratar distintas temáticas. Aproximadamente de lo que tenemos ya confirmado son 150 adolescentes, más dos referentes de cada localidad, porque mientras que ellos están haciendo los talleres, que son bastante amplios las temáticas, nos vamos a reunir con los distintos referentes para ver las distintas experiencias o las situaciones que se viven en cada localidad, que son muy distintas unas de otras. Estamos trabajando en conjunto con el ESI, con el EOAT, con el Servicio de Protección de Derecho, con Cultura, el TPI, en donde se están trabajando distintas temáticas, que uno es el suicidio adolescente, la sexualidad integral, el acoso entre pares, que eso se va a hacer a través de RAP. Así que es una temática muy de ellos, en donde ya hablamos con un grupo que ellos van a ser los que van a dirigir esa temática y hacer partícipe a los chicos también. Y después, bueno, desde Nación vienen con un proyecto nuevo, que es el de prevención de embarazo adolescente. Empieza a las 10 de la mañana y concluye a las 18 horas y, bueno, ahí vamos a darle la bienvenida a medida que van llegando. Van a tener un desayuno, un almuerzo y una merienda también. Todos hacen ahí en el mismo lugar. Sí, sí. Es el Zoom y, anexado, va a haber un aula en donde Nación va a dedicarse, por grupos chicos, a trabajar el proyecto de embarazo adolescente. La verdad, hicimos un encuentro comarcal muy económico, porque al tener un equipo de trabajo que funciona, entre todos pusimos algo para solventar los gastos, sobre todo tejiendo las pulseras, en las cuales tienen cuatro colores para separar los grupos, con el equipo técnico y la administrativa de la dirección. Y, aparte, todo el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo, en donde ellos nos brindan todo lo que es alimentos y el acompañamiento para poder sostener este encuentro. Supuestamente va a ser una vez por año, digo, supuestamente porque es un trabajo en conjunto con Nación, como también ellos, a partir del otro mes, van a venir un equipo técnico a trabajar distintas temáticas, con tres talleres distintos, todo el mismo día, que uno es para niños de 6 a 12 años, el otro es para adolescentes y el otro es para fortalecimiento institucional.